Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta al canal Y en el día de hoy os traigo el primer evento que han metido en la beta de Artery Year La verdad que el juego lo estoy disfrutando bastante, me ha sorprendido gratamente Y bueno, deciros que he hecho re-roll, ¿vale? Sé que os dije que no iba a hacer re-roll Pero bueno, he ido a por Ginga, un personaje de 5 estrellas DPS del elemento azul Que lo colocan bastante arriba en las tier list de JP Pero bueno, esto ya haremos guía de re-roll cuando se aproxime la global y tal Y la gente pues quiera saberlo, pues ya haremos vídeo, ¿no? En el día de hoy vamos a jugar el evento de Asura Os voy a enseñar un poco cómo es Y aquellos que hayáis jugado Alchemy Stars os va a recordar bastante, ¿vale? Lo primero que nos muestran es una mission list, ¿vale? Una lista de misiones del evento Que nos van a estar dando tanto la moneda del evento Como aparte otras recompensas como estamina, oro, etcétera, ¿vale? El pastel este es un regalo de afinidad Que por cierto, ya he bloqueado Creo que casi todos los modos de juego Todos los menús y tal lo tengo desbloqueado Así que se vienen guías Y bueno, luego en la tienda Que por cierto se llama Riden Magasma o algo así Podemos canjear a un personaje de 4 estrellas También DPS azul Se llama Chiaya Nos va a costar 600 Yo estoy jugando un poco el evento Pero bueno, no me da ahora para comprarlo Y luego tenemos 6 dupes Que los 6 dupes van a servir para hacerle rankups Al igual que pasa con Alchemy Stars Ya no me acuerdo si eran los dupes Creo que no hacían falta En Alchemistar le vas subiendo las estrellas a los personajes Aquí igual, pero funciona diferente Lo haces a través de rankups con dupes Luego también vamos a tener para canjear tickets Para tirar summons al banner del evento Que está Shiuya, ¿vale? No sé si tendrá bonus Creo que no tiene bonus el personaje Al ponerlo en el equipo Que te dé más drops de la moneda Creo que no Igualmente tenemos por aquí también 900 cristales Bastante bien Oro por aquí Luego tenemos otro personaje Pero este creo que es de mejora Y nada Y diversas cosillas, ¿vale? Así que nada Vamos a estar chequeando un poco Que trae el evento Trae un modo contra el boss Que se desbloquea en el 2-10 Creo que es contra un boss Ya lo digo que no lo he desbloqueado Está jugando un poquillo He llegado hasta la 1-5 Y la verdad que en auto Me los estoy pasando Porque los tengo a nivel 20 y pico Los personajes y tal Entonces, bueno Lo voy jugando así un poco, ¿vale? Lo he desbloqueado hace poco Y nada, lo estoy probando Es decir, el juego me está encantando ¿Vale? En todos los sentidos Hay un montón de coleccionables De hecho, queda todo registrado Cuando nos pasemos el evento Se va a guardar la historia del evento En el códex Se llama códex Y ahí podemos chequear toda la historia O sea, que si no la queréis leer No pasa absolutamente nada También, habéis visto el wallpaper Que tengo puesto de fondo ¿Vale? Con el que empezó el vídeo Eso se desbloquea en la historia En la historia del evento Me imagino que tendrá Algún otro wallpaper, ¿vale? O sea, que la verdad es que está Bastante, bastante bien el juego Pues nada, aquí estamos viendo Que Neo y Ginga Son bastante, bastante tops Fijaros en el diseño de Ginga, ¿eh? Me gusta bastante Honestamente Y no solo que me guste Es que el personaje Es muy, muy bueno, ¿vale? Hace bastante daño Y la verdad que está funcionando Bastante, bastante bien Atrás llevo a la enfermera Que nos dan el día 2, ¿vale? Esta sería la healer Y luego llevo al otro personaje También del elemento rojo Que por lo que he visto En las tier lists Está más arriba Que algunos personajes De 5 o de 4 estrellas Por lo tanto He decidido dejarlo atrás Y ya está Pero bueno Deciros El primer personaje Que pongáis en el equipo Es el que más van a tarjetear ¿Vale? En mi caso He puesto a Neo Porque se supone Que es un poco tanque Bueno, no sé si es tanque realmente Pero sí que es verdad Que los otros 3 No son para nada tanques Son 2 DPS Y una healer Esta no sé Qué clase es Lo tengo que chequear Pero bueno La tengo puesta al principio Y bueno Deciros Este juego Trae un modo De auto Bastante Bastante Completo Le puedes configurar Absolutamente Todo Puedes decidir A qué personajes Quieres atacar A los de más vida A los de menos vida A los puppets Del grupo O puedes seleccionar También al boss Se puede cambiar Aquí a la derecha No lo estáis viendo Porque lo tapa la cámara Pero mucha configuración Del modo auto Yo creo que es la mejor configuración Que he visto En un gacha La verdad O sea Te permite escoger todo Y bueno Ahora estamos viendo La ultimate de Ginga Qué locura de animaciones La verdad Todas las animaciones Son espectaculares Y ya os digo La historia Incluso trae animaciones Así Anime ¿Vale? Estoy repitiendo Pero es que la verdad Es que se ven muy bien Y bueno Ya hemos completado esto También tenemos Un dispatch mode Esto que mandamos Exploraciones Con los personajes También lo tiene este juego También tiene Un modo Un modo room Yo le diría Os lo voy a estar enseñando ahora Esto sería un poco La casita ¿No? Vamos a ir al fleet Que aquí está todo lo interesante Y en mothership Tenemos a todos los personajes Donde vamos a poder Interactuar con ellos Y además Le vamos a poder hacer regalitos Así que Vamos a ver Qué tal Y quiero que veáis un poco Cómo se ve ¿Vale? Este sería el centro Le podemos comprar cosas Al igual que hay una máquina arcade aquí Que joder Se ve Se ve bastante bien O sea No es por nada Pero se ve Se ve La pantalla del arcade Se ve muy bien Y bueno Aquí a los personajes Pues se puede interactuar con ellos Ya os digo Vamos a interactuar con esta Interaction Y aquí en teoría Le subimos un poco la afinidad ¿Vale? Simplemente pulsándola No sé si sube Confort O afinidad ¿Vale? Eso no lo acabo de entender muy bien Luego seleccionas a un personaje Y le puedes hacer un git ¿Vale? Le puedes hacer un regalito Que de hecho está entre las misiones diarias Y esto sí que sería un poco la afinidad ¿Vale? Yo creo que sí Esa afinidad Todo lo que jugáis del evento Y tal Cuando salga la global Me imagino que meterán este mismo evento Se va a guardar en Stories Review ¿Vale? Aquí tenemos un poco La recapitulación De Todo lo que va pasando En la historia principal Pero luego en eventos Pues fijaros Que si desbloqueáis Toda la historia Se os va a guardar O sea De una manera Creo que como el Conosuba También Que va guardando un poco Lo que va jugando Me gusta bastante eso ¿Vale? O sea Me parece muy 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 bueno Y luego Otra de las cosas Que posiblemente desbloquee El evento Sería el tema De poner ilustraciones De fondo Que es lo que habéis visto Al principio A medida que vas jugando La historia Se te van desbloqueando Algunas ilustraciones ¿Vale? Unas mejores que otras Yo tengo puesta la última Que la última me parece brutal ¿Vale? Me ha encantado Y ¿Veis? Ahora ya puedo colocar Lo que viene siendo La ilustración del evento Si pasamos A la izquierda Tenemos la ilustración ¿Vale? Las ilustraciones Que llevamos ganando En el juego Se pueden colocar Pues nada más Esto sería el evento Bueno sí De hecho Una cosa más En el Recruit Tenemos Al Event Recruitment ¿Vale? Esto ya os digo Yo creo que saldrán Con este banner En la global También Exactamente igual ¿Vale? Cuando salga el juego Y tenemos a Shigura ¿Vale? Un DPS Del elemento rojo Que de hecho Le vamos a tirar Una multi ¿Por qué no? Vamos a ver Si sale Y en teoría Pues ya tendríamos Al personaje del evento Vamos a ver Qué tal ¿Se viene alguno Doradito? No Me parece a mí Que no Me parece a mí Que no Bueno Un poco lamentable Un poco lamentable Ha sido la Summon Bueno Hay bastantes cosas Además Por desbloquear Todo También te están dando Regalos Una locura Bueno gente Decidme si os ha recordado O no Alchemistars A mí la verdad Que bastante La verdad Que esta tienda Lo primero que he pensado Al verla Digo Esto es Alchemistars O sea Literal Pero bueno gente Lo vamos a estar dejando Por aquí No sé cuántos capítulos Tendrá Este evento No lo sé Supongo que Habrá un modo hard Al igual que Pasaba en Alchemistars Es que lo estoy comparando Pero es que Se parece muchísimo La verdad Lo vamos a estar dejando Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Con más Fogacha Chao